Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula Rubio. Y mi nombre es hoy. Quedate hasta el final de este videito que te vamos a pasar unos tips muy interesantes para que puedas conectar contigo y con tu ser. Esto lo vamos a explicar en realidad con lujo de detalles, va a ser toda una explicación teórica y también va a haber práctica en los talleres de ese canal activo y consciente que vamos a estar dando próximamente. Son los últimos del año. Vamos a estar muy prontito por Rosario, el 26 de octubre, dando allí nuestro taller de canal activo y consciente. Lo vamos a repetir luego el 1 de diciembre en La Plata. Exacto. Vamos a estar en esos dos lugares cerrando el año y cerrando con este hermoso taller que nos ha dado tantas gratificaciones. Y no sabemos si lo vamos a dar el año que viene. Así que si estás en esas zonas, anotate y viví esta experiencia muy interesante. Te vamos a contar un poquito de qué van estos talleres. Más que nada para esas personas que siempre preguntan porque tal vez o no saben pintar o es su primera experiencia canalizando. Entonces tienen esas dudas de si este taller es para ellos. Y la respuesta es que sí y que es para todos en realidad. Sí, es para todos. Edades de 18 para arriba básicamente. No tienes que tener una experiencia en canalizar o puedes ser un canalizador ya experimentado. Pero hay varios tips, varias técnicas que vamos a presentar para que puedas perfeccionarte en esto. Vamos a pasar rápidamente si te parece. Sí. A esos tips. Bien. Tienes que entender que es todo un proceso que sucede muy rápido cuando practicas y cuando entrenas. Pero generalmente las personas no saben qué sucede en ese momento mágico de conexión. Te lo separo así rapidito en unos puntos. El primer punto cuál sería. El primer punto sería el de cambiar tu energía. Cambia la energía. Es muy importante. Si es necesario. Si es necesario. Si estás un día re bueno, no hace falta que cambies la energía. Pero si vienes bajón, si vienes con una tendencia a estar conectado con lo denso, es muy importante que cambies la energía. La siguiente, ¿cuál sería? Algo muy importante también es creer en tu don. Es vital. Va con el autoestima esto. Es creer en ti en todos los aspectos. En el merecimiento, en la abundancia. Estos pasos, estas técnicas que vamos a dar sirven también para la vida. Bien, no solamente para canalizar. Creer en tu don hace mucho más fácil el proceso. También algo que es súper importante es poder vaciar la mente. Parece que es imposible. Pero se puede negociar con ella. Hay un punto en que podemos negociar con la cabecita y generar aguas calmas. Otro punto importante. Conectar con la energía de amor. Sentir el amor. Exactamente. Y a veces no lo sentimos en nosotros porque estamos tontos y creemos que no hay amor en nuestra vida. O actos de amor que hemos vivenciado. Pero los hay. Pero si no lo encontramos, ahí tenemos maneras de buscarlo en nuestro entorno, en la historia de otros. Sí, siempre es muy importante esto de conectar con el amor por el punto de elevar nuestra frecuencia vibratoria, ¿no? Y conectar con los planos elevados. Un punto más importante, el de presentarte, anunciarte. De forma muy sincera. Acá no podemos mentirle a los guías, seres que saben lo que estás pensando antes que lo pienses. Simplemente es mostrar tus sombras y tus luces, tus virtudes y tus defectos, tal como eres, te presentas. Antes de llegar a ese punto de conexión. Bien. Otro paso más. Habilitar las energías elevadas. Siempre vas a tener la autoridad, el derecho, el libre albedrío de decidir con quién conectar. Eso te da el decir sí y no. Quién entra a tu casa. Eso es autorizar a esas energías. Para esto tienes que saber una serie de cosas. Cómo diferenciarlas, cómo identificarlas, cómo sentir cada tipo de energía que hay. Muchas. Bien. Pero para pisar firme tienes que hacer todos estos pasos para que en ese punto puedas decir conecto, canalizo, vivo la experiencia. Bueno, era el paso que todos están esperando que es el de recibir finalmente. Claro. Generalmente saltamos a este último paso. Querer recibir. Cerramos los ojos y queremos ya conectar. Y podemos vivir experiencias que no nos gustan tanto por no habernos preparado. En este proceso consciente, porque eres un canal activo y consciente, vas a recibir esa información de una forma natural. Cada vez se va a hacer más natural y con el entrenamiento se va a hacer mucho mejor. En estos talleres, el 26 de octubre, el 1 de diciembre, en Rosario, en La Plata, te vamos a dar detalle por detalle para que puedas realizar este proceso. No solamente esta técnica, sino también la técnica de Paula, que es arte canalizado. Exactamente. También vamos a trabajar aprendiendo a canalizar a través del dibujo y de la pintura. Y lo que recalco de esto es que cuando canalizamos a través del arte, no estamos tan solo haciendo una obra bonita o pintando lo que vimos. Estamos haciendo algo mucho más importante, que es crear portales de conexión con esas energías que están interactuando con nosotros al momento de canalizar. Y yo lo que voy a dar, les voy a dejar ahora un tip muy muy simple, más que nada para esas personas que siempre tienen el miedo porque hace mucho que no pintan y no dibujan y creen que no van a poder. Siempre podemos canalizar y siempre podemos plasmar lo que estamos recibiendo, aun cuando no sabemos que lo estamos recibiendo. Hay un ejercicio muy lindo que yo aplico mucho y es el de la pintura intuitiva. Siempre que trabajamos con las manchas, pintando, sin pensar, dejando la menta afuera y conectando con la energía de nuestro niño interno, ese es el momento en donde conectamos con la magia. Y desde ese lugar es que terminamos plasmando información que generalmente logramos descubrir una vez que terminamos de manchar la hoja, empezamos a encontrar ahí las formas ocultas y los mensajes ocultos que hay en esa obra. Así que los invito a probarlo. Te esperamos este 26 de octubre y este 1 de diciembre en estos talleres más información, nos preguntas. Sí. Encantado te respondemos. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Buena vida.